hey qué tal soldados del team peter bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy va a ser un vídeo simple de la nueva actualización de jet break donde les estaré mostrando cómo se usa el nuevo jet privado si no lo han hecho no saben cómo usarlo no son dónde está pues simple como es un avión se van a dirigir a cualquiera de los aeropuertos tanto este aeropuerto que está aquí de aquí de la ciudad no y también pueden usar el en el aeropuerto de craster city de mano ubicación aquí cerca del casino en lado puede encontrar el avión cualquier momento simplemente tienen que esperar a que exponen y todo eso como pueden ver aquí tenemos el nuevo helicóptero fuas que facha hoy que me queda trabajo pero bueno y como pueden notar han puesto un ferrari en los dos aeropuertos en el medio sí porque ahora el aeropuerto tiene dos vías uno para el jet privado y otro para el avión de carga y pues vamos a utilizar este nuevo avión que es lo que queremos no a ver escalera y en falla o y que se ve hermoso por dentro de ser hermoso a ver a por cierto no se puede sentar es algo que así mismo tiene que arreglar y simplemente por utilizarlo tienen que ver este botón que dice el launch no que como para arrancar le dan a la e el costo del vuelo es de 5000 está un poco carito pero es un viaje corto pero lo pagamos para irse al otro aeropuerto se estiran las compuertas para que va rapidísimo a pero se ve hermoso un paseo ahí por la ciudad que si no es una cosa entonces esto aterriza y el otro se va a estar adentro nada de picasso de picasso mano y así gente como se usa el nuevo jet privado espero que les haya gustado opinen comenten allá abajo qué opinan acerca de este nuevo jet privado si le gusta el vídeo o no bueno ya se ha hecho de anoche así que nos vemos chao chao